No, 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 no. Adiós, adiós. Cuando te veas. Bien. Normalmente en cada tema hay una parte, un tanto por ciento de improvisación. Se puede decir que es una de las características base del grupo, porque incluso para mí a componer una melodía que luego quiero presentar, la paso a veces en improvisaciones que hago dentro del grupo por diversión, que siempre son, parece ser mucho más inspiradoras y que luego tienen mejores o más posibilidades de cara a nosotros, que nos gusta a nosotros y luego también de cara al público. De hecho, algunas de nuestras canciones comenzaron como improvisaciones en los directos. Y bueno, la gran mayoría de ellas comienzan como improvisaciones en los ensayos también. O sea que es una parte de nuestra forma de trabajar, es una parte fundamental del grupo. Música Música Música